En Proclama del Cauca Radio, le damos vida a las palabras. Pues tenemos un convenio de acceso a la justicia de la población LGTBI con el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID. Llevamos casi ya 12 meses trabajando, pues estamos haciendo intervención en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto y Santander de Quilichao. ¿Qué quiere este convenio? Este convenio lo que está haciendo es capacitar a los comités locales de justicia y a los funcionarios públicos administrativos en temas relacionados en violencias basadas de género de la población LGTBI. Lo que hemos hecho es capacitar a todos estos funcionarios en todas estas temáticas. Buscamos que sea un trato más grato hacia la población. Cuando lleguen este tipo de casos por violencia, lo que hacemos es atender a que sea una buena atención hacia esta población diversa. Porque es que llegamos a espacios donde no saben ni la sigla, no saben cómo tratar a una persona trans.